Tienen el valor chicos, son lo mejor de lo mejor y soy orgulloso de ustedes. Se le han medido a todos los juegos y seguimos aquí. Y si seguimos es por algo, pero eso termina bien nuestra temporada chavos, ¿vale? Que sus papás están muy orgullosos de todos ustedes, de lo que están haciendo. Desde lo mejor por ustedes y por sus papás, que ahora sí están más lejos, ¿vale? Vámonos chicos, en el radio de piso ya relajados, ya vamos a entrar. Vamos a conservar todo, ahorita entramos con todo, quedan unos minutos, oramos y entramos, ¿vale? Chicos, ahí tranquilos, quietos. Aquí es uno sobre el otro, son de lo mejor chicos, ya se lo dije. Estoy bien orgulloso de ustedes y vamos a trabajar juntos. ¿Vale? No hay más chicos, enfrentar, golpear, tiene la condición y la fuerza física. Uno a uno por favor, de frente a tu mundo. ¿Vale chicos? Son lo mejor chicos, dale, vamos a repetir. Señor, ganas la fuerza para jugar este juego. Y mientras lo hacemos, te rogamos, te rogamos, que no dejes de mirar, para que nunca digamos o hagamos, algo que te pueda ofender, bienaventurados aquellos, bienaventurados aquellos, que juegan, con coraje y sin ira, porque ellos son, porque ellos son los que están haciendo hombres. Dale, venga chavos, dale, vamos a romper, vamos, siéntanlo, siéntanlo chicos, vamos aquí. Axel, aléjate. Apunta, de golpes, no tenemos más hoy. Golpes chicos, golpes. No, ahora vamos a ver. ¡Eh! ¡Uno, dos, tres, Cursarios! Vámonos chicos. Yo soy Dominic. Yo soy Sebastián. Yo soy Jorge Emiliano. Yo soy Diego Eduardo. Yo soy Scarlett y Ojalá. Yo soy Marquín. Los Capitanes de Cursarios. A punto de comenzar este encuentro, entre Jaguares Imex versus Cursarios Atizapan. Categoría Infantil AA. El equipo visitante en esta ocasión recibirá el Ovoide. Bienvenidos a este partido, categoría AA. Jaguares Imex empezará dando la patada inicial. Que se oiga ese aplauso. Esperando las indicaciones de los árbitros para comenzar este encuentro. ¡Aplausos! Dice, listos derecha, listos izquierda. ¡Vámonos! ¡Comienza este encuentro! Ya le tiene el fielder. Una patada un poco corta. Intenta seguir los bloqueos. Queda cerca de la yarda 47. Entrará en el equipo de Cursarios para dar la primera jugada de este encuentro. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Saca la jugada, pierde el Ovoide. Y lo termina recuperando el coreback atrás de la línea de golpeo. Segundo down y cerca de 15 yardas por avanzar. Dos corredores en la parte de atrás. Saca la jugada, se la dan a su corredor. Se mete por el centro y alcanza a recuperar un par de yardas. Vendrá tercer down. Tercer down. Sale la jugada. Se la vuelve a dar a su corredor. En esta ocasión la defensiva se cierra y no va a permitir ningún avance. Vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Entran los equipos especiales. La pasada muy alta. Y Jaguares va a tener muy buena posición de campo en la yarda 25. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Dos corredores en la parte de atrás. Saca la jugada, se la da a su corredor número 5. Y sigue su bloqueo. Y tiene el primero y 10 y mucho más. Llega a la zona de anotación. Touchdown, Jaguares. En la primera jugada de Jaguares. Obtiene los primeros 6 puntos de este encuentro. Patrocinado por nuestro corredor, Dardo. Van a hacer la conversión de dos puntos. Parece que es la misma formación que hace rato. Se la da al número 6 a su corredor. Se encuentra con los defensivos. La conversión no va a estar completada. Pero ya tienen los primeros 6 puntos de este encuentro. El marcador actual es 6 puntos. Jaguares y Mex. 0 puntos. Corsario. Marcador Play Pro. En este estadio de Puebla. Sale la patada de Kiko. Una muy buena patada. Ya la tiene el fielder número 18. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Un cerrado del lado derecho. La termina siendo personal el coreback. Y es capturado por el número 51 de Jaguares. Vendrá segundo down. Jugador. Segundo down y largo por avanzar. Segundo y me parece que son cerca de 15 yardas. Misma formación. Saca la jugada. La hace personal el coreback. Y la defensiva no va a dejar que tenga ningún avance. Vendrá tercer down. Tercer down. Sale la jugada y llega el defensivo. Y por poco es capturado el corredor. Aún así alcanza a romper la línea de golpeo. Y termina recuperando algunas yardas. Pero ya viene la cuarta oportunidad. Será cuarta y diez. Cuarta oportunidad. Entran los equipos especiales. ¡Toma las laterales! ¡El filter número dos! Deja en buena posición de campo a sus compañeros. Hay un pañuelo en el terreno de juego, vamos a ver qué indican los oficiales. Parece que es un castigo en contra de jaguares. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho, saca la jugada. Tiene todo el tiempo del mundo del coreback, lance el pase y es completo. Tiene el primero y diez y mucho más. Qué gran jugada de jaguares. Parece que el número dos, el mismo que capturó el homoide, se lastimó, ya entran los médicos. Esperemos se encuentre bien. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. Misma formación. Sale la jugada. Lance el pase. Pase incompleto. Segundo down y diez yardas por avanzar. Misma formación que la jugada pasada. La jugada del coreback tiene todo el tiempo del mundo, parece que la va a hacer personal. Y termina avanzando una yarda, me parece. Vendrá tercer down. Y nueve yardas por avanzar. Misma formación. Lance el pase. Pase completo. Le faltó bajar el balón. Vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Parece que Jaguari se la va a jugar. Es una formación trips del lado izquierdo. Saca la jugada, se la dan al corredor, número cinco. Intenta tomar las laterales, pero es detenido por la defensiva. Sale del terreno de juego. Con esta jugada vamos a dar inicio al segundo cuarto. Hay un tiempo fuera, pedido por el equipo de Corsarios. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. Es una carrera, toma las bandas y parece que ya tiene el primero y diez y mucho más. Mueva las cadenas, primero y diez. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. Segunda y siete yardas por avanzar. La cipersonal, el número dieciocho, toma las laterales y ya tiene la presión de los defensivos encima. Y es un tacleo proporcionado por el número cinco, Raúl Emiliano Aranda. Tercero down, cerca de doce yardas por avanzar. Cerca de doce yardas por avanzar. La jugada es una carrera. Recupera algunas yardas, vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Entran los equipos especiales. El centro muy alto. Y nuevamente, Jaguaris termina en una muy buena posición de campo. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. Ya muy cerca, cerca de unas trece yardas para tener la anotación. Dobles del lado derecho. Dos corredores en la parte de atrás, se la dan al número ochenta y cinco, me parece. Segundo down, cuatro yardas por avanzar. Un receptor de ambos lados, sacan la jugada. El centro es un poco alto, le alcanza a bajar el coreback. Toma el lateral y parece que va a entrar a la zona de anotación. Es touchdown. Vamos a ver qué indican los oficiales. Parece que se quedó una yarda. Se quedó exactamente cerca de dos yardas. Primera y gol para el equipo de Jaguaris. Muy cerca de tener la anotación. Cerca de menos de dos yardas. Sale la jugada. Y a la zona de anotación nuevamente. Touchdown Jaguaris. Estamos en el intento de conversión de dos puntos. Lance el pase. Este es incompleto. Marcador actual es doce puntos Jaguaris. Cero puntos Corsarios. Marcador Play Pro. Listo. Listo. Derecha. Listo. Izquierda. Vámonos. Loboy le salió afuera del terreno de juego. Corsarios decide repetir la patada de Kiko. Tiene el número cuatro. Tiene el número cuatro. Vale. Kiko. No, por favor. Sale la jugada. Es una carrera. Puro el centro. Tiene un muy buen...? Parece que ha avanzado aproximadamente unas cinco yardas. Vamos a ver qué indican los oficiales. Vendrá segundo down. Segundo down. y cerca de 6 yardas por avanzar con el Vaca acomodando a sus corredores sale la jugada se la da la número 4 tercer down y 3 yardas por avanzar sale la jugada se la vuelve a dar a su corredor que se va por la lateral y se parece que llega a tener el primero y 10 muevan las cadenas primera oportunidad 10 yardas por avanzar sale la jugada se la da la corredor número 4 pero en este momento parece que se cierra la defensiva no va a permitir mucho avance venderá segundo down segunda y 9 yardas por avanzar sale la jugada quien en media yarda de ganancia vendrá tercer down tercer down y 8 yardas por avanzar se la dan a su corredor y entra la defensiva y hasta Clara atrás de la línea de golpeo con esta jugada nos vamos al medio tiempo a punto de dar inicio a este tercer cuarto el marcador actual es 12 puntos Jaguares IMEX 0 puntos Corsarios hay que dar también un reconocimiento a Corsarios que está jugando nada más con parece son 10 jugadores que están dobleteando en la defensa y en la ofensa no hay descanso en ningún momento para ellos parece que ya está todo listo pateador dice listos derecha listos izquierda vámonos que gran movimiento el número 2 al final termina ser tanqueado por el número 40 cerca de la yarda 39 primera oportunidad 10 yardas por avanzar tenemos una formación dobles del lado izquierdo dobles del lado derecho saca la jugada lanza el pase y parece que no llegó al hombre se quedó cerca pero pase incompleto por parte de Jagua pase incompleto segunda oportunidad segunda y 10 por avanzar misma formación la jugada no tiene presión el coreback lanza tranquilamente alcanza el receptor a tocar el ovoide pero sigue siendo pase incompleto vendrá tercer down tercer down las mismas 10 yardas por avanzar lanza el pase por poco acababa de completar el pase el número 89 le faltó bajar el ovoide vendrá cuarta oportunidad cuarta oportunidad parece que Jaguares se va a jugar el todo por el todo es cuarta y 10 trips del lado derecho saca la jugada tiene presión el coreback lanza el pase y es incompleto por el número 89 Corsario terminará en muy buena posición de campo en la misma yarda 39 primera oportunidad 10 yardas por avanzar movimiento del número 16 la número 16 saca la jugada tiene presión el coreback aquí es capturado segundo down y 12 yardas por avanzar parece que es la misma formación saca la jugada se la da el número 40 ya tiene presión de la defensiva que taclea atrás de la línea de golpeo vendrá tercer down tercer down y largo por avanzar cerca de 15 yardas tenemos la misma formación dos corredores en la parte de atrás sale la jugada parece que alcanza a llegar a la zona de golpe no va a haber ningún avance vendrá cuarto cuarto oportunidad una jugada de engaño que parece que va a terminar se va a quedar cerca de tener el primero y 10 que gran jugada sorprendió a la defensiva pero al final termina teniendo la posesión Jaguares primer down 10 yardas por avanzar vendrá nuevamente una serie ofensiva por parte del equipo de Jaguares donde tenemos a Franco en los controles liderando a esta ofensiva Jaguares esta jugada la hace personal el coreback tiene presión aún así se mete por las laterales y parece que vaya a tener el primero y 10 y mucho más hay un pañuelo en el terreno de juego parece que va a ser en contra de la defensiva y vendrá nuevamente una primera oportunidad para el equipo de Jaguares y va a ser en contra de Jaguares volveremos a la primera yardas se va a repetir la primera oportunidad ahora va a ser primera y 7 sale la jugada la termina haciendo personal el coreback se mete por las laterales parece que va a tener el primero y 10 sigue moviendo las tierras no lo detienen toman los bloqueos de sus compañeros sigue moviendo las tierras ya llega a la 20 se queda cerca de la yarda 15 de la jugada de Jaguares una gran carrera de Darmo el número 5 que pone a Jaguares en primera oportunidad 10 yardas por avanzar parece que se pidió un tiempo fuera el equipo de de Corsaris primera oportunidad 10 yardas por avanzar dos corredores en la parte de atrás sale la jugada se la dan el corredor número 85 que toma las laterales y en el primero y 10 se llega a la zona de anotación touchdown Jaguares después de esa carrera por favor primera y es la conversión de dos puntos sale la jugada se la dan a su corredor el mismo corredor que anotó la jugada pasada vuelve a anotar la conversión el marcador actual es 20 puntos Jaguares Imex 0 puntos Corsarios marcador Play Pro listos derecha listos izquierda vámonos con la siguiente serie ofensiva de Corsarios primera oportunidad 10 yardas por avanzar sale la jugada va el número 40 intenta romper la línea de golpeo pero parece que tiene un avance de media yarda vamos a ver que dicen los oficiales segundo down segunda y nueve yardas por avanzar misma formación ahora el receptor colocado del lado contrario saca la jugada parece que la base personal el coreback se encuentra con todos los defensivos encima de él la que dan atrás de la yarda del golpeo será tercera y larga tercer down cerca de unas 14 yardas por avanzar sacan la jugada se la dan a su corredor encontró el hueco y recupera algunas yardas gran jugada de Corsarios cuarta oportunidad cinco yardas por avanzar parece que se la van a intentar jugar nuevamente pero parece que recupera el ovoide el equipo de Jaguares bueno vendrá la ofensiva de Jaguares primera oportunidad diez yardas por avanzar para el equipo de Jaguares sacan la jugada se la dan al corredor número 17 llega el número 4 que no lo va a dejar tener mucho avance solo va a dejar tener una yarda vendrá segundo y nueve yardas por avanzar sacan la jugada se la dan a su corredor número 5 que hace un buen movimiento ya tiene el primero y diez toma la lateral y se entra a la zona de anotación nuevamente vuelve a anotar Jaguares y el número 5 ahora con el número 5 viene con la anotación con la carrera segundo es la conversión de dos puntos sale la jugada la hace personal el coreback número 8 pero se encuentra con el defensivo parece que no va a ser buena la conversión y la conversión el marcador actual es 26 puntos Jaguares 0 puntos Corsarios listos derecha listos izquierda es una muy buena patada ya la tiene el filter número 18 del equipo de Corsarios que sigue sus bloqueos hace muy buenos movimientos y llega la yarda 35 primera oportunidad 10 yardas por avanzar sale la jugada es una carrera con el número 4 que no lo detiene ni llega al primero y 10 vamos a ver si perdió Tiene el primero y 10 muevan las cadenas primera oportunidad 10 yardas por avanzar sacan la jugada se la dan al corredor y entra la defensiva a taclar no va a permitir ningún avance el número 71 segundo down y 11 yardas por avanzar sacan la jugada lancel pasa el número 18 y es incompleto pierden el ovoide vamos a ver quien termina recuperando quien termina con la posesión 10 de jaguares primera oportunidad 10 yardas por avanzar para el equipo de jaguares sacan la jugada con su corredor número 5 toma las laterales sigue los bloqueos del número 71 hace algunos cortes parece que no lo van a detener llega a la zona de anotación touchdown nuevamente jaguares touchdown de darlo para jaguares sale la jugada con el número 85 parece que va a entrar y es bueno el marcador actual es 33 puntos jaguares 0 puntos cortarios marcador play pro ya la toma el filmer número 18 que busca el hueco y termina cerca de la yarda 30 primera oportunidad 10 yardas por avanzar sacan la jugada con el número 4 sigue moviendo las piernas parece que tiene obtiene más de 5 yardas vamos a ver que indican los oficiales entra segundo down segundo down y tres yardas por avanzar entran los defensivos no van a permitir ninguna base saclean atrás de la línea de golpeo tercer down con esta jugada termina este encuentro marcador final y así termina este encuentro en este estadio de Puebla de Jaguaris Imex marcador final fue Jaguaris Imex 33 corsarios Atizapan 0 marcador Play Pro muchas gracias por sintonizarnos Un aplauso para Jaguaris un aplauso para Jaguaris